La triste sangre Entre estas lágrimas No olvidé esos días pasados en mi memoria Cuando mi hermano abandonó su patrio Sus ojos me dieron su última mirada Mientras yo espalda a sus demás pequeña la distancia Ah, la lluvia que el dolor amenguaba Convertió este en rayos de completa ira Convertió completamente por las nubes Y olvidó ese piño del color del odio Al pensar en nuestra promesa rota Siento que mi corazón implosiona Una espada que Una espada que Atraviesa lo que pasó Estas son las benevolentes y voraz Sus danos de tus inmoral espectadores Pero no puedo escuchar las lágrimas de la cruz Tengo seguido los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! Mejora la Francia De mi princesa muerta mку Como T off de la viva tristeza Con fealdad pisó la tierra extranjera Donde lo figura de mi hermano se perdió sin regresar Al verle mis sentimientos calmados ya no estaban El infierno se desató junto con mis sentimientos locuradas Ah, en el momento que pierdo el control Mi hermano sostenió una espada plateada Nada me separará, atravesar por ser moridos La sangre y las memorias de nuestros días pasados me Dicen el error que cometí Dos rayos de odio cegaron mi mente y después de negro se volvió mi corazón Una espada que, una espada que Atravesó a esa piedra como el hermano El cuerpo en mis brazos ya se ha muerto Gritando en olor al silencio El karma si era El karma si era El karma si era La sangre que por tu brazo escorrió Para aliviar este pecado en tu mano El karma suyo se dijo ya me otorgó El karma se terminó hasta ahora que Estás en mi final El karma si era El karma si era El karma si era El karma si era